¿Qué es Begoña? 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 Ya os han dicho quién soy, soy Begoña, Begoña Fraire. ¿Cómo estoy aquí? No lo sé. Es una cosa que llegas, y me remito a lo mejor, hasta la verdad te ha dicho el guán, llegas por ti mismo y por tu actitud en la vida, y creo que poco a poco son cosas que vas poniéndote como escalones y vas superando sin saber. Eso de que os lo den, que os den una carta y que os digan, estos van a ser vuestros pasos, eso es mentira. Cada día es un reto nuevo, cada día es una fórmula nueva y te tienes que ir reinventando. Yo empiezo en esto tarde, yo tengo otro primer trabajo antes, empiezo con 28 años, supongo que por mi pasión en la gastronomía, aunque suene a más de lo mismo, pero mi pasión por la gastronomía siempre fue comer bien, alimentarme bien, en mi casa se hacía todo alrededor de la mesa, que es algo que yo creo que es importante, además, que la comida no solamente es hacer comida, sino es lo que hacemos vivir a los demás con esa comida, y es una cosa que para mi creo que es un trabajo completamente a explorar y a explotar, la comida, esas experiencias que transmitimos al comensal con los olores, con los sabores, con la persona que se está a su lado, con el cuadro que está viendo, es básico. Entonces, acabé aquí, yo creo que por ello, abrí una cafetería muy pequeña hace ya 12 años, sin saber lo que cocinaba en mi casa, y bueno, un poco me río además, porque si lo pienso ahora, pues imagínate, ¿no? O sea, ¿dónde iba? Pero oye, aquí estoy. Y bueno, la cafetería muy bien, empezó muy bien, pero a mí siempre el cuerpo me medía más, me meto en un catering, empezamos a hacer caterings enormes para muchísima gente, era algo que se me llevaba en las manos, nada perfeccionista, nada meticuloso, a mí me faltaba más, ¿no? Y decido formarme en Ecolomple, previamente había estado en el Basculinari Center arriba un año y medio, y decido terminar o empezar, porque son dos universidades completamente distintas, nada que ver, y que me den unas buenas bases, y elijo a Ecolomple, y no tenía ninguna duda para ello, y no estoy vendiendo nada, o sea, no es algo que... es que es... cuando eres una forma de ser tienes que elegir las cosas que son como tú, ¿no? Y yo creo que lo que me dieron aquí fueron muchísimas bases en todo, en la salud de todo, y un crecimiento, unas técnicas, una forma de actuar en la cocina, que dime cómo te mueves y te diré quién eres, ¿no? O sea, nada que ver, o sea, parece que todo vale, pero en absoluto, nada vale. En la cocina debe ser todo milimétrico, todo perfecto, y aquí lo hacen, ¿no? Y bueno, y a partir de que termino mi formación aquí, he decidido darle un cambio a todo lo que estaba haciendo hasta el momento, y primero lo que tenía lo convierto en algo parecido a lo que tengo, y hace dos años ya casi, que cojo un local en la calle Ayala y abro ETIMO. Con otra madurez, con otra forma de hacer las cosas, con otra forma de pensar, con muchísima más formación en todos los ámbitos, no solamente en la cocina, y decidimos hacer ETIMO, que es una cosa que está, es un restaurante que está basado en el origen de todo. O sea, nuestra primera parte es el productor, y continuamos hacia la receta, yo no creo en una receta sin un buen ingrediente. O sea, es una cosa que la llevo muy en mi ADN, ¿no? Y hasta el momento luchando, luchando en ETIMO y espero que por mucho tiempo. No recuerdo una segunda pregunta que me hiciste. El profesional que trabaja contigo, ¿qué esperas? ¿Alguien que está en la cocina contigo con esta presión? Lo de que esperamos todo eso está mal, ¿no? Bueno... ¿Qué esperamos? Pues mira, me remito otra vez a palabras que ha dicho el Wang antes, porque me he sentido muy identificada con él en mi día a día, ¿no? Podéis tener todo el conocimiento del mundo, podéis ser magníficos en... Perdona, ¿me quieren seguir para la voz? Sí, sí, sí. ¿Más alto? Sí. Yo creo que estoy gritando. Perdóname, ahora se sabió que estoy gritando. Sí, bueno, estoy bien sentada. Lo que os decía, podéis tener todo el conocimiento del mundo, todas las habilidades... Prefiero una persona que tenga actitud. No me preguntéis por qué, os lo podría decir. El que tiene conocimientos, habilidades, sabe de todo, no va a aprender nada más. No lo necesito, porque es que yo estoy aprendiendo todos los días. Yo, Begoña, que es la fundadora, o me veáis como queráis, ¿no? O sea, que soy la fundadora, que soy la chef, que me he metido en todo este venezolano yo sola. Yo quiero aprender todos los días. O sea, yo quiero tener actitud proactiva, quiero seguir pudiendo aprender del último que lleva, o del primero. Eso es lo que yo quiero, Begoña. Quiero mantener la ilusión. La cocina es un estilo de vida, aquí no podemos venir a hacer ocho horas. Esto es para continuar, y continuar, y continuar, y que cada día crezcamos juntos. Entonces, que me den actitud. Gracias. 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 Gracias.